Todos están preparados Llegan las Olimpiadas AKC 2016 Ya estamos preparados para la gran inauguración de las Olimpiadas Aguas Capital Cúcuta Disciplina Entrega y pasión No te pierdas la gran inauguración de las Olimpiadas AKC el próximo 30 de julio en la instalación del Colegio General Esperamos Una meta Ya estamos listas Para el reinado AKC 2016 Las elecciones ya estamos listas para las Olimpiadas AKC 2016 Gran inauguración de las Olimpiadas AKC 2016 Te esperamos este 30 de julio a partir de las 3 de la tarde en las instalaciones del Colegio Municipal No te lo pierdas